La-la-la-la La-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la Desde entonces le llaman Israel De allí salió Israel y un pueblo levantó Un pueblo grande es y es pueblo de Dios La, 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 la Este hombre que con mi Dios luchó No le dejó hasta que le bendijo Y a ti no le dejas y le buscas en verdad Te bendice igual que a Israel Y ahí salió Israel y un pueblo levantó Un pueblo grande es y es pueblo de Dios La, 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 la La, 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 la Y ahí salió Israel y un pueblo levantó Y un pueblo grande es y es pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios Pueblo de Dios